¡Hola! Probablemente si ahora os mostrará este mapa, muchos de vosotros no sabréis decirme de qué continente se trata. ¡Sí, ¿a qué es eso?! O sí, ¿os da una pista este sitio? Muy bien, es España. Entonces, si aparece España, ¿qué continente estáis viendo en la pantalla? ¡Exacto! ¡Europa! Pues hoy vamos a hacer un viaje por el mapa físico de Europa, y vamos a aprender muchas curiosidades de este continente. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! Aunque no lo creáis, un mapa mudo ya nos da muchísima información. Solo tenemos que fijarnos en sus colores y en esta gráfica que lo acompaña, que nos da información sobre la altitud, es decir, la distancia vertical que hay entre la superficie terrestre y el mar. El color verde nos dice que esa zona es muy llana, los amarillos y naranja intermedia, y los marrones que son zonas muy altas. Así que ya sabemos mucho más de lo que pensábamos, porque esas pistas nos ayudan a saber dónde puede haber unos sitios u otros. Habrá un valle, una montaña o un río que son de color azul. Como veis, en Europa destaca el territorio de color verde, y según la gráfica podemos ver que la media de su altitud son unos 350 metros, así que predominan las llanuras. Y hablando de ellas, las más importantes son la gran llanura europea y la llanura de Europa oriental. Pero, ¿qué pasa cuando estas llanuras son más elevadas de lo normal? En ese caso, estamos hablando de mesetas, que no suelen pasar de los 2.000 metros de altura. Las tres más importantes de Europa son la meseta central, en la península ibérica, que seguro que ya conocías, la meseta polaca, y la meseta de Finlandia. ¿Veis cómo va cambiando el color en el mapa? Estas zonas, al ser un pelín más elevadas, están en zonas amarillentas. Y llegamos a los sistemas montañosos, que alcanzan los 2.000 metros de altitud. Y una curiosidad, en Europa hay tres sistemas montañosos que comparten algo en común. ¿Sabes decirme qué es? Pues que funcionan como fronteras naturales para separar países o continentes, como los Pirineos, que son la frontera entre España y Francia. Su pico más destacado es el Aneto. También están los Montes Urales, que separa la Rusia europea de la Rusia asiática. Vamos, que divide a Europa y a Asia. Y lo mismo ocurre con los Montes del Cáucaso, que dividen a la Rusia europea de países como Azerbaiyán o Armenia. Allí está el pico más alto de toda Europa, el Monte Elbrus, con 5.642 metros. ¿Os imagináis las vistas desde ahí arriba? Y otro sistema montañoso que tiene que sonarte seguro son los Alpes. Yó, ló, 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 híjú. ¿Y sabías qué es el sistema montañoso que más países abarca? Pasa por ocho países. Austria, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Liechtenstein, Eslovenia y Mónaco. ¡Ay, ahora sí! Por hoy está bien eso de subir y bajar montaña. Así que ahora es por vosotros lo que me digáis dónde están estos lugares en el mapa. Hasta luego. Bueno, ¿y os habéis fijado en la cantidad de mares y océanos que rodean al continente? Está el Océano Glacial Ártico al norte, el Océano Atlántico al oeste, el Mar Mediterráneo al sur y los mares interiores, el Mar Negro y el Mar Caspio. Ahora que estamos de vuelta por Málaga, ¿sabías que es la segunda provincia más alta de España después de Asturias? El pueblo con más altitud es Alfarnate, pero aquí en nuestro barrio, en Palma Palmilla, no nos quedamos atrás porque tenemos unas vistas espectaculares a la Bahía de Málaga, desde nuestro Monte Coronado, que mide 220 metros. Y se llama así porque está formado por una meseta de rocas que lo mires desde donde lo mires parece una corona. Hasta aquí el vídeo de hoy, puedes mandarnos tu respuesta sobre el mapa al 656-60-8514. No dudes en compartir este vídeo, si te ha gustado, de darnos me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!